30 años de vuelta a los escenarios, Fico, así que fuertes las mamas para él. Una fuerte palabra, Fico, a toda la familia, a todo el barrio que lo conoce. Todo sea por la familia. Y la familia significa este pedacito de tierra que es la cuadra 11 de Chenique, que nos ha visto todas nuestras correrías de niños, nuestras travesuras de muchachos, aprender la música, dedicarse a ella, vivir para ella y no por ella. Señores, mi agradecimiento, mi cariño para mi familia, que es todo mi, todo este barrio querido, para grandes personas en el mundo que con mi mente estoy evocando. El amor grande para un señor que le dio la educación sin ser mi padre. Ya sabes a qué me refiero. ¡Oye! Esos tu toquitos me han emberezado, tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizando. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Elsa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. ¡Eso es tu toquitos me han emberezado, tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizando. Elsa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. ¡Que siga bailando, que siga bailando, que ya no puedo más! ¡Que siga la cumbia para bailar, comenta! Y ya complications, mira la póna, se llama, ven, 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 que no puedo más. ¡Que siga la cumbia para bailar, comenta! Bailaba, bailaba, bailaba como dices, ya no puedo más Y el cigarras cumbia para bailar, oye mirala como baila, mirala como goza Y el cigarras cumbia para bailar, oye mirala como goza Pequeña Y el cigarras cumbia para bailar, oye mirala como goza Que vengan, que vengan, que vengan, que siguen bailando, que yo no puedo más Que el cigarras cumbia para bailar, oye mirala como goza Y el cigarras cumbia para bailar, oye mirala como goza Que el cigarras cumbia para bailar, oye mirala como goza Que el cigarras cumbia para bailar, oye como goza que siga la cumbia para bailar con el sac, que siga la cumbia para bailar con el sac. Música Que siga la cumbia para bailar con el sac, que siga la cumbia para bailar con el sac, que siga la cumbia para bailar con el sac. Música 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 Música